Tengo tres escuelas de un buen hombre Por respeto no tengo el hombre Soy sin el vencido y de hecho Mi trabajo lo voy en hecho Soy pieza clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca preso moro que tengo Pues soy humilde y aborezco Mi mano firme para el amigo Mi respeto soy enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir más en historia Portarse bien para alcanzar gloria El bonito lujo, riqueza Sin que se suba la cabeza Pero el vino es el más bonito Al poder hacer un regalito En Cancún y Puerto Vallarta 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 Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las suiciadas Con los barromas de norteño Le doy vacaciones al sueño Así en Cancún y Puerto Vallarta Así es mi vida de tranquila Trato de almacen con mi vieja Siempre pendiente del trabajo Y para mí igual nunca me raco Pero primero lo primero Son mis hijos cuando los quiero Aunque no soy hombre de rancho Me junto con Pepe y con Pancho Hay cerquita de Cuyacán Donde seguido me viene a Bade En la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar los corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones Con los recios Con los recios Como no cantar corridos Como no cantar corridos Como no cantar canciones Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar los corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto Lo hacen son buenas sanciones Si buen amor es verdadero Nunca acaban los traiciones Una amistad Una amistad se da de frente No se anda por los rincones A huevo A huevo Vamos a Miguel Música 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 Si yo no le tembo al camino El camino ya está hecho Conduzco bien la carreta No me quedo voy derecho Para mis amigos traigo Un corazón en el pecho Un corazón en el pecho Música Quiero que lo sepan todos Soy humilde de la esencia Mi madre Mi madre Mi fortaleza Mi familia Son la esencia Heredada De mi padre Hombre de Mucha excelencia Música Como de la eternidad Y la esencia Música A $1 Música A $3 Y bomberos, cantadores, que los huyeran a volver Me duele mucho, viene mi vida, vivir ausente de todos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia de esa mujer Mujitos, negros, cantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Mi vida, tus padres y a tus hermanos, que son caprices que vas a hacer Que no te digan, que no te cuentes, que a tu me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cante a mi vos Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos, Señor de Dios Mi corazón salió a buscarte, y un reñimo desde el día en que te marchaste Sangreando te a buscarte y lo humillaste No hiciste, ya no puedo perdonarte Por eso nos suplique nuestro estilo, prefiero recordarte soberana Por esos ojos negros como tu alma, de tantos por los que perdí la calma De cual corazón me estás hablando De cual corazón me estás hablando De cual corazón me estás hablando A cuales sentimientos esto me aferra Mi corazón planeado Al fin que por cobarde le te vuelas ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cual noche fuera Y así le puse fin a mis quimeras Por eso ya lo siento con los precios Ya no tolero el tiempo con espera Si ves, mi corazón puede espantear Al fin que por cobarde le te vuelas Me dicen siete veredas Porque ando de rancho en rancho Es que quiero a las rancheras Y las ando visitando Pero no las veo de a diario Nada más de vez en cuando Siete veredas y cintas Que van para siete rancho Y siete muchachas bonitas Van haciendo enamorando Siete días a la semana Me las paso vacilando Suena Grupo Calibranos ¡Vamos! 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 La que sea más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están llorando Me van al siente veredas Por siempre estará gozando Yo ya me estoy decidiendo, ay tú dices si te quedas Como ya no tengo tiempo, de esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos, la letra en cierre de veredad Desde tiempo que, y la fe ya de veredad Y en la boda punta por la recorrer Golpeado a la, cereal es suya Somos de barba cerrada pa' empezar Siempre al lado de mucho caminé Con Arturo, con el vinilo me hicieron En las buenas de bien, y en las malas de bien Es un aire que vuela con yo a él Yo sé respetar, sé como ganar Y los valores de mi familia me inculcó Yo soy de veredad, no me encerrar Soy de veredad, no me encerrar Soy de veredad Sigo en la función, aquí no hay reglón Trabajamos, somos de veredad Trabajamos, somos de la letra B Abrieron la brecha, la cosa es bien hecha Un tatuaje reafirmando Dios de donde soy Como el extrañará A este eterno verá Luego pronto volvemos a circular Todavía le queda mucha cuerda al loco A la borde del niño el mar y el tras Leña de vuelvo el bronco Paso también bronco Tiempo está a la batería Soy Beltrán En un pañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declaró la guerra Hombre que vivían tranquilos No para mujeres quedan Ellos murieron al niño Y murieron al niño Del lado norte de los tres Del lado surdo de la herencia Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres Pero hay otros pretenderán Poco a poco se acaban Había donde nacen Las mujeres muy hermosas Que llegaban al matrimonio Que llegaban al matrimonio Los dos Música Música Y la hierba mala crece, se ha vuelto a lo delgarado Y el río se comparece, la flecha se está secando Y no van a mujeres quedan, que el odio las va matando En su rostro siempre llevan, la huella que llega y gato De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo salto Las mujeres muy hermosas llegaban al mar de Corio Y ahora a la de luna, me siento en testimonio Que por eso están los reales, aquí voy suelto el demonio Música Deje de meterse y a nadie no les importa Piensa en la dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga lo malo que le toca y menos bronca Miro como habla el embarazo de su familia Y no me imagino lo que dice un nena mía Pero a mi se me roba la noche de mi vida Y si tomo casi toda una semana Y si diario me quiero jalar la bala Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero con las caras Y me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se agüiten cada quien Si la escala no más lo vuelven a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar con el dinero Cada quien Cada quien trabaja para no estar pidiendo Y si otra vez me quiero Me lo quiero Pierde nada más el tiempo Cuando me critican Cada quien Cada quien Quieren Quieren Verme abajo Y al subir Más me motivan Cada quien Se tiene que poner las velas Sin envidia Y si tomo casi toda una semana Y si diario me quiero jalar la bala Cada quien Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero con las caras Y me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se agüiten cada quien Si la escala no más lo vuelven a ver Si la escala no más lo vuelven a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien La escala no más lo vuelven a ver Piensa que porque me miran tranquilo Van a venir a pasarse de vivo No porque le vean la risa del payaso Piensa que por eso va a ser tu amigo Desde el plebe me ha gozado el peligro Pasarán recuerdo bien mis inicios Bueno siempre mi compadrino Cuitlán Cuando panadero fue nuestro oficio La colombia llena el sol mis terrenos Por ahí tengo muchos buenos amigos Buena gente que controla la zona Ando viejos pero ando bien al terrenos Pero ven aquí seguimos al cien mis amigos Batallando lo bueno es que estamos vivos Un gran tesoro que es mi familia Eso es lo que yo más quiero y más cuido Suena calibrado Un gran tesoro en la mafia Reclotado para el mejor equipo Con el primer teoro y más cuido Tras desfilas de las lligas del macho Pisolero con escuela de alquilio En Jalisco se tocó el miedo al vallo Con miedo nos cayeron los huachitos Fui a parar al famoso fuerte grande Siembran armas cuando andábamos limpios Ahora andamos bien pegadito al agua Por el desierto en la roca radico A la red de la guila del desierto Yo también formo parte de su equipo Pero ven aquí seguimos al cien bien al tiro Y cuarenta y cinco pega al desierto El treinta y tres es la clave en los radios O el gordo mata para mis amigos Ay, cauca, se ha corrido Que pidió su padre de niño Que apodó el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chapón Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con su lanzapapas Es un equipón Respeto a Noem El huevito El huevito El huevito Eres mi compadre Firmen mi viejón Amigo No se engodian montón, apoyo y respaldo le doy, soy el ratón, soy obvio, soy un manico del chiaco, soy hermano de Alfredito y de Archivaldo y por cierto me disculpo, corro del culo y acanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, para que sepan que yo no conozco el miedo humano se intimidan, menos con los del gobierno. Respeto ya lo que le ordene a mis dos hermanos, a Pedro y a Iván, mi madre, mi gran maestra, moreno, te extraño, no te de olvidar. Los autos olvidan pasión, navego pura conexión. Me siento más fuerte que nunca, saludo al güirito, firme escota, bailado, siempre anda acribado y con un antiqueño me siento relaj. Por ranchos y por coriacas, el donde me miran pasear. Soy el ratón, soy obvio, soy un manico del chiaco, es difícil no tenerlo aquí a mi lado y me duele que no esté, siempre voy a recordarlo. Voy a seguir, adelante que siga la matada, y el randón se le esperó de nuevo al gato, ay no te mochi a balada, la camisa sigue el mando. Y arriba culiacán puede ser suena así. Y enero no lo es todo, lo escuché un millón de veces, de la boca de influyente. Que hay momentos que ni duermen preocupados del ayer, el dinero no es para todos, eso te da lo presente. Les encargo que se acuerden, les encargo que se acuerden, que no hay cosa más bonita en este amor toca ayudar. Ahorita estamos contentos, así que empieza el borrote, y si me aguantan el trote, pasando las veinte horas no vamos a descansar. Si lloro es porque soy hombre, no soy menos ni soy mal, si en la voz se me fallece ya soy humano y es normal. Yo no soy rico en dinero, yo soy rico en amistad, aquí puro pa' delante señores hay que sumar. Soy recalibrando, acompáñense. Los olegos valen oro más cuando pasaron hambre, hoy que el pastel es muy grande, la mesa ya está servida para el que soporta. Los carros y los brillantes, no hay que hacer mejor sujeto, importante es lo de adentro, ordenar sin recibir y recibir sin olvidar. Música El destino está marcado, cada quien trae su moral, cada quien sabe lo que hace, yo no soy para comprar. Yo no soy rico en dinero, yo no soy rico en amistad, a la orden soy barquito, señores hay que sumar. Música Si lloro es para arriba, si empujo es para abajo, es que entre las nubes ahí me la paso. Música 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 Cuando hay ventarrones, vuelo soy hombre, porque esta carrera es para él que responde. Levanta el caliente, levanta el caliente entre las secretas, pide el que empece y uso a la cabeza, para él me buscan pero no me encuentran, levanta el caliente y yo las avionetas, a veces en debes carguen las paletas, porque los de verde tal vez anden cerca. Música Música Reviso mangueras, reviso mil sedas, otro cargamento va para la frontera, hay planes de vuelo, pero en un momento te cae el gobierno a ingresar el cerebro, a mí si me quiere no se dice nada, yo soy el piloto y el chino me ama. Música Música No soy gobernazo, tampoco soy viejo, cuento con la historia del otro milenio, hay hitos, trabajo y oficio aprendido, a un buen amigo la mano le riendo, hay altas y bajas, como en cualquier vida, recuerdo a mi niña y a su herida, recuerdo los bonitos me traen alegría, pero en el presente yo vivo mi vida. Música Hay que ser derechos en este camino, hay socios, amigos y no ser enemigos, para que lo suyo yo sí lo odio, el cinto respeto y la que lo brindo. Música Si se fue de fiesta, grupo de primera, porque hay esta tumba que todo lo espera, el cuento se acaba, solo hay que cerrarla, para la muerte santa que todo lo lleva. Música 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 la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana me digo, mi de hecho, mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. ¡Qué buena pieza! Como el hombre casi no tiene oídos, otro más a la lista y a qué más da, es un joven de los que andan en peligro, pero ahora solo le toca disfrutar, pues a ese nivel le ha llegado el amigo, tiene experiencia que le van a contar, solo recuerda todo lo que ha vivido, abriendo una cerveza se ha alentonado. Que se avienta en el corrido del compadre, uno que dice que su fuerte será, relajado me hace ver en cualquier parte, y más a gusto cuando ando en Culiacán, a veces toca vivir en otras partes, pero mi cuna siempre debe visitar, me dicen que aquí ya debería quedarme, yo no sé por mientras lo voy a pensar. Por una mujer pa' nada me detengo, de mi padre algo tuve que sacar, mis hijos siempre serán lo que más quiero, y más quiero. Y un legado por ellos voy a dejar, porque un jefe eso llegó a ser mi padre, y así seguiré no le voy a aflojar, porque un peligro se raja en cualquier parte, y hasta donde tope te voy a volar. Soy el agujero. Soy el agujero. Soy el agujero. No me he escuchado de hace tiempo, eso es porque me he sabido largar, andar en la luna no me quita el sueño, pa' problemas no sepa participar, solo disfruto la vida que llevo, y gracias a Dios hay para gastar, así que entregan músicos de los buenos, porque esta noche me quiero de verdad. Soy un hombre que disfruta de lo bueno, la vida arriesgada me tocó vivir, pero gracias a Dios no es solo ajeno, cualquier gusto me lo doy sin presumir, valió la pena la noche del espero, cuando mi viejo cayó no podía dormir, pero gracias a Dios ya son otros tiempos, y a mi padre otra vez lo tengo aquí. Me retiro más temprano que otros días, porque dicen que me van a secuestrar, no fue gente, solo dijo una plebita, que dice que muchas ganas ya me traen, y que le hago si eso ya no es cosa mía, a veces las cosas solas se me dan, pero para mi primero la familia, mi esposa y mis hijos son lo principal. ¡Vamos! 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 Por el habilidad padece, a ver si caigan hoy por ti Y tiene poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquellos que en realidad sabe de mí Con mi vacación en un país Con mi tiempo llenando el rey Quiero en mi casa si es suena Y al tono es de humo gris No nos importa la gente total Que se la pasan criticando, que se anegrece Que nunca me soportan Que eres tu gloria Ahí quedo pues, gracias, pero muchas gracias Grupo Calibrando Avanzamos A cambio del dolor que me quedo A cambio del dolor que me quedo Te voy a deducar de esta canción Te voy a deducar de esta canción Hoy quiero sonreír, quiero vivir Hoy quiero sonreír, quiero vivir Y al sol que yo les cantea al revorelo Con música la luna se revela Y al sol de hace tarde pasaré Cantando el recorte que no duela Se puede batrecer o bendecir Ya no quiero llorar Ya no tercero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a votar yo soy el primero Y al sol que ellos cantan de bailar Padre hoy en adelante yo soy malo Solo te alas marcadas a beber Y tú vas a saber que siempre vas No vuelvas Gracias a ti te haré perder Gracias a ti te haré Gracias a ti